Que linda, que linda, que linda, por eso es que te gusta ver Rocío, 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 que nieguen los puestos Rocío, 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 hay un amor para mí ¡Fuera! ¡Y llegó el sabor! ¡Ahí! ¡Fuera! 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 Rocío, eres bonita, y todo que admira a ti me dame una miradita, para que sentirme feliz Rocío, 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 me quieres lo que te pido Rocío, 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 ay, siento como era mío Esto va para la gente bonita de León Guanajuato Estamos grabando el video Esto se basta, León Guanajuato ¿Qué será de mí? ¿Qué le pones de tu amor? ¿Por qué a dónde voy? Tú solo tienes en ti Con tu corazón ¿Qué le dejas de ti? Pide el perdón Déjate sufrir Sé que tú la quieres Mirándolo llegué Todas las mujeres Lo que importa te hagas Sé que tú la quieres Vencerlo siempre Porque no la tienes A tu lado más Sabor, sabor Para ti, chiquitita Esta es para la gente bonita que se encuentra sentadita todavía A los que están diciendo salud Pero qué calor hace La novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste Escribiros, capítulos, capítulos, capítulos de León Por tanto tiempo Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Soy sufrir Soy su unidad Soy su unidad Soy su unidad Con tu corazón E tu termino ¡Suscríbete al canal!